Echale, échale, échale pa' atrás Echale, échale pa'lamos y pa' atrás Echale, échale, échale pa' atrás Echale, échale pa'lamos y pa' atrás ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me veas el pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que tanto no la vea I like your pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me veas el pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like your pum pum girl Si a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes De gana me dan, dan, dan Debollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa crimina es como lo mueve un cerito Tengo que arrastrarte porque pies si no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravidita Y poné la regla, que no hay que obedecer Mami no tiene pausa, que no hay que vas a hacer Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me veas el pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que tanto no la vea I like your pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me veas el pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like your pum pum girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a nave once, se te queman No la suela me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Mota esa tunga, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valeríes otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me veas el pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que tanto no la vea I like your pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me veas el pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea con un niño y y y y y y y y y Yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like your pum pum girl Tama, yo no sé, táname, so me ha problema, I like your pum pum girl Ta man, no sé, táname, so me stop, I burn down, Elena, I love your pum pum girl I am a man at war, and I am fighting for All of the broken people, all of the people fall overboard They always try to shame us, but they don't speak the language No, we're not nameless, we're not faceless, we were one for greatness Somebody sound the alarm, a fire was set in the dark It's time that you know, no we're not nameless, we're not faceless, we were one for greatness It doesn't matter if the world is gone mad, if we just hold on, if we just hold on, yeah The sky is falling and the world is gone mad, and we sing our songs, and we just hold on, yeah So if you're running, stop running, one life, one chance, start living Sing it louder just to let the world know No, we're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness We're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness We're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!